Bueno, pues hola a todos compañeros, a ver... Si, estoy grabando. ¿Qué tal tíos? Mirad lo que tenemos aquí señores, tengo la campaña de protos. Mientras los subierros de los hermanos que simplan el caos y la destrucción sobre la faz de Ayur, los aguerrinos de agua, guerreros, protos se preparan para afrontar la carnicería que se adecina. Bueno señores, estamos directamente en lo que es el tercer episodio del Starcraft 1, el tercer episodio de la primera expansión, digamos, del primer juego. Y nos toca manejar a los protos, ya sabéis, mi raza favorita son los protos, los primogénitos. Y bueno, la cosa quedó que Ayur fue invadido por los Zerg y de hecho la supermente está allí. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre a partir de ahora. Primer ataque, primer ataque ciudadela del nuevo ejecutor protos dos días después. En Taro Adun, ejecutor, soy el Judicator Aldaris y he sido enviado por el Cónclave para servirte y ayudarte. Al anterior ejecutor, Tassadar, se le ordenó detener a los Zerg del sector Terran, mediante la incineración de los mundos humanos infestados. Por desgracia, no acató las órdenes e intentó destruir a los Zerg salvando a los Terran de las llamas. Obviamente, Tassadar nos ha fallado. Tú no debes hacerlo. El Cónclave ha establecido como prioridad fortalecer nuestras defensas. Debes reforzar nuestro puesto estelar en Antioch y asegurarte de que la provincia no cae en manos de los Zerg. Tu viejo compañero, el pretor Fénix, se encontrará contigo allí y te ayudará en esta empresa. ¡Ey! ¡Vamos a ver a Fénix, señores! Me dijeron que nosotros somos Artanis. No lo sé si será verdad. Y que cuando manejamos a los Terran somos Mark Horner. Entonces, no sé, no sé. Bueno, en este caso, me sorprende mucho el tema de Tassadar. Todos los distintos protos, excepto el Nexo, tienen un procedimiento del campo de energía de un pairo. Aquí nos van a empezar a enseñar un poquito a jugar con protos. Vale, aquí tenemos las tropas. Aquí tenemos las que tenemos que hacer. Aquí hay una rampa. Luego no tenemos que ir a la base. A ver qué ocurre. Oh, gente, estoy muy ilusionado con jugar protos. ¡No, no, no, no! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Qué verdad! ¡Soy necesario! ¡Betona! A mí lo que no me gusta de esta es que no es que no me gusta, sino que es normal. Que es una planta que está llevando a utilizar. ¡Pumple! ¡Este! ¡Este! ¡Pumple! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! No es 60 grados. ¡Dada azul! ¡B Alberto. ¡Que el Hulk! ¡Claro! Y bueno, vamos a ver qué tal. Los programas estos son más rápidos. Fijaros que tenemos más tiempo al ser todo más lento. Es más fácil para mí en la micro y en este momento. No hay ni idea de cómo van las cosas. No hay ni idea de cómo van las cosas. No hay ni idea de cómo van las cosas. No hay ni idea de cómo van las cosas. En la micro podemos ver todo lo que es individualmente. Pero bueno, suele pasar a todos los jugadores. Es fácil para todos. Pero bueno, como ellos están aguantando bien. Están haciendo un buen juego para que no es una unidad. Bueno, le diría que hubiera un sistema de logro. Si tenemos un rotos, sé que no. ¡Fenix! Bueno, pues te he venido yo aquí para la sanación. ¿En qué puedo servirte? Como quieras. Vale. De inmediato. Transpacción. Loop Fire. Quería construir cañones de fotones aquí a modo de defensa. Pero sin las ondas no podemos. Vale. 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 Esa es el tema de las ondas. Es genial. Vale. 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 Falta Pylon. Vale. 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 Vamos a poner aquí en el baile, para que se quede en el baile. Otra manera de que no se muera, porque no se puede machucar. Por lo tanto, en el último baile, sale al Fénix con la batalla. No podemos... Supongo que no puede morir. Fénix no podrá morir. Objetivos de la misión, a ver. Fénix debe sobrevivir. Decir la base de CER y encontrarse para llegar a la base de CER. Perfecto amigos. Qué guay si estoy muy bien. Vamos a ver. Cerca nos podemos hacer más un propuesto. Hay bastante mineral, según veo. Así que la cosa más o menos está bien. Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito de scout. Vamos a hacer un poquito de scout. Podemos ser mil obreros. Como siempre hemos ido un poquito lentos. Vamos a terminar el sol. ¡Anhelo combatir! ¡Gaucora! ¡Polete el FROAT! ¡Aaah! Lo que dice! La verdad es que yo tengo una idea de que no es mejor para hacer poco pronto. Lo que es lo mejor para hacer poco pronto. Si tu no tengo que ir investigando. Más o menos. Tienes que ir investigando. Lo que hago. No hay que abrir. ¡Orden, venganza! Si hubo que hacer dragones es buena idea ¡No hay suficientes minerales! ¡Claro que.... aquí no se pueden guardar las tropas porque realmente no.... Mejora completada. Gas de espelo insuficiente. Musica. ¡Suscríbete! 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 ¡No hay suficientes minerales! ¡Suscríbete! Bueno, no están buenos. Pensaba que eran 47, no 57. Tengo bastante suministro. Pensaba que estaba menos suministro. Bueno, yo creo que estos... No hay suficientes minerales. Así que bueno, vamos a intentar ir a tomar esta zona ahora. No hay suficientes minerales. ¡Utilízame! ¡Soy necesario de mi vida! ¡Para Yur! 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 Como quieras Recibiendo Mi vida por Ayur Comenzando Que dicta la batalla Ansío la batalla Como quieras Aquí también De inmediato Que no pierda Solamente Fenix pierda el escudo Mi vida por Ayur Ejecutor Tus fuerzas están siendo atacadas ¡Suscríbete! Tus fuerzas están siendo atacadas No hay suficientes minerales Tus fuerzas están siendo atacadas No hay suficientes minerales Medida por Ayur No hay suficientes minerales Tus órdenes por Ayur De inmediato 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 juntos en cientos de mundos jamás me imaginé que lucharíamos en ayur los ceros son sin duda alguna poderosos enemigos vale bueno pues ha sido fácil 12 minutos de partida normal vamos a ver si hay algún tipo de vídeo parece que no fue purificado es la segunda misión y hasta aquí entonces lo veremos después en el próximo primeros primer ataque y segundo purificado muy bien pues señores hasta aquí este vídeo de hoy me gustaría que me dejarais un comentario de lo que queráis un pequeño comentario un pequeño like fuerza y honores compañeros y nos vemos en el próximo vídeo adiós 2 a best Best ride to those who they adore.